El Cuarto de Tula En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas y sirenas Allá fueron los bomberos con sus campanas y sirenas ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¿Tú viste lo que le pasó? ¿Qué cosa? ¿Cómo el cuarzo se le quemó? Muchacha ¿Por qué la vela no apagó? ¡Hey! Tremenda noticia, traigo la primicia ¿Tú viste lo que le pasó? ¿Qué cosa? ¿Cómo el cuarzo se le quemó? Muchacha ¿Cómo la vela no apagó? ¡Hey! Tremenda noticia, traigo la primicia ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? El Cuarto de Tula cogió candela Se quedó dormida, no apagó la vela Tremendo salva, afuera se formó Que nadie te cuente que los bichos no paran Preguntan, nadie sabe nada Disparan, comentan en cada parada Si estaba dormida o andaba enredada Mientras que al cuartón se le quemaba El Cuarto de Tula ¿Dónde tú estabas? Que cogió candela Muchacha Se quedó dormida y no Apagó la vela Mira lo que le pasó, mira Cogió candela por no apagar la vela Miren qué problema se ha metido Tula Tú, que la conoces como yo Sabes que se metió, pero no se quemó El Cuarto de Tula Que cogió candela Muchacha Se quedó dormida y no Apagó la vela Todavía no se sabe ahora Fue que se prendió Sé que comenzó de noche Y todo el día duró Mira qué candela De que tallada madera Sabe hecho ese cuarto Que se quemó El Cuarto de Tula Que cogió candela Se quedó dormida y no Apagó la vela Cuéntalo todo Tula Y explica lo que pasó Cuando el cuarto se quemaba Tú andabas de vacilón Y bailando charleston ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! Ya cuide hoy Corre Tula que se quema el cuarto mamá Corre muchacha Corre Tula que se quema el cuarto mamá Échale agua ahora, dale, camina Corre Tula que se quema el cuarto Que se te quema el destino Corre Tula que se quema el cuarto Cambia los zapatos que un día te regalé Que se quema ¡Ay yo! ¡Ay yo! ¡Dale que se quema! ¡Dale que se quema! ¡Que se quema! Hay fuego en el 23 Vamos a mirar candela ¡Sí! ¡Que se quema! Que no se queme el dinero ¡Que se quema! Que está dentro del colchón ¡Que se quema! ¡Que no se queme el caballero! ¡Que se quema! Corre Tula que se quema el cuarto mamá ¡Ja! Yo te avisé Corre Tula que se quema el cuarto mamá Cuando se estaba quemando Corre Tula que se quema el cuarto mamá Y no corriste Y no corriste Corre Tula que se quema el cuarto mamá Onel, dale con todo ¡Güey! Changuí con flow en la zona El maestro Onel en la conga Y el congo Y como dice mi coro, mi gente, escucha Que se quema, que se quema Que se quema, que se quema Que se quema, que se quema Que se quema, dale suénalo Que se quema, que se quema